Deuteronomio capítulo 32 Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Coteará como lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? No es él tu padre que te poseyó, él te hizo y te ha organizado. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre que él te declarará, a tus viejos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. A Yolo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo, trajolo alrededor, intruyolo, guardolo como la niña de su ojo. Como el aire despierta, su unidata, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Hizo lo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de bazán. También machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo y sangre de uva bebiste, vino puro. Y engrosó Heshurún, y tiró coces, engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salud. Despertaronle a celos con los dioses ajenos, e ensañaronle con abominaciones. Sacrificaron a los diablos, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado del Dios tu Criador. Y vio lo Jehová, y encendióse en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hicieronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta el profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis aetas. Consumidos serán de hambre, y comidos de fiebre ardiente, y de amarga pestilencia. Diente de esbestias, enviaré también sobre ellos, con venero de serpiente de la tierra. De fuera desolerá la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así el mancebo como a la doncella, al que mama como al hombre cano. Dije, echaría los yo del mundo, haría cesar de entre ellos los hombres la memoria de ellos. Si no temiese la ira del enemigo, no sea que se embanezca sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano alta ha hecho todo esto. No, Jehová, porque son gente de perdidos consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y entendieran su postrimería. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos harían huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Que la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos sean de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los armientos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viera que la fuerza pereció, y que no hay guardado más desamparado. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se guarecían? ¿Que comían el cebo de sus sacrificios? ¿Bebían el vino de sus libaciones? Levántese, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos, y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, de las cabezas, con venganzas de enemigo. Alabad, gentes, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y volverá la venganza a sus enemigos, y expiará su tierra a su pueblo. Y vino Moisés, y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él, y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra, para poseer la cual pasáis el Jordán. Y habló Jehová Moisés aquel mismo día, diciendo, Sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé reunido a tus pueblos, al modo que murió Aarón tu hermano en el monte de Or, y fue reunido a sus pueblos. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel.